¿A dónde? A ver... ¡Tenemos alfa! ¡Me he ido! ¡Ay, ay! ¡Revienta, revienta, revienta, ratón! ¡Revienta, revienta, revienta! ¡Me cago en su puta madre! ¡Pero qué baile de subnormales! ¡Los dos ahí salto patada! Pero este... el ratón... doblado. ¡He hablado, doblado! Joder, macho. Luego me cambio la puta tecla, ¿eh? ¿Sabéis que le acabo de dar dos veces al W para ver si va corriendo? ¡Vamos a aplastar todos! ¡Los DMC no tienen nada que hacer! ¡Esta batalla pronto habrá acabado! ¡Hola, pichones! ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos a un nuevo gameplay? Continuamos con los juegos de origen y seguimos con la serie abierta del Titanfall. Vamos ya por la... bueno, el capítulo 7. Ya vamos ya 7 partiditas a este juegazo. La verdad es que, jolín, cada día que juego me gusta más, ¿eh? Trepidante. Muy, muy rápido. Sigo siendo mogollón de malo. Ya da igual que eche 7, que eche tantas mil que seguiré siendo malísimo. Ya sabéis que los shooters no se me dan nada, nada bien. Pero eso no quita que el juego, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Y os estoy haciendo estos gameplays que... Que bueno, que espero que os estén gustando tanto como me está gustando a mí el juego. Bueno, chicos, ya sabéis que si queréis el jueguecito lo podéis encontrar un poquito más económico en G2A. Os voy a dejar el link abajo en la descripción. Y también os dejo en la descripción el link por si queréis ser partner de TGN como lo soy yo. Así que nada, espero que os guste el vídeo de hoy. Y nada, chicos, ya sabéis que siempre os digo una tontería antes de empezar. Esta vez deciros... Nivel de inglés. Y hace alto. Dice, pues tradúzcame más. Y hace... More. Dice, madre mía. Utilícelo en una oración. Y hace sencillísimo. Dice, Barack Obama está... More... No. Venga, chicos. Empezamos. Bueno, otra partidita. Titanfall. Marcamos 3, 2, 1. Marcamos, marcamos. Aquí no tengo. Venga, aquí no tengo. Acá. Pudo entrar a la nave. Polo. ¿Qué ha pasado? Bueno, revento desde el quinto cojón. No. Cambiando cargador. Infiliciando nuevos blancos. Venga, co, 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 co. ¡Se ha marcado! Aprendido los que tienen heredos. No puedo verlos. No lo veo. ¡Hemos Magazine. ¡Como! Como un vuelo, activivo de un minuto. ¿Está entidad? No. Va corriendo. Con la escopeta. No, no detrás. Te cago en la vieja de tonterías. Me cago en el labio. Puta. Hola. ¿Qué coño ha sido eso? Abatid tu objetivo y proteged el nuestro. Están creando nuevos blancos. Soy el excelente pato. Te veo. Tocino, la vieja. Está aquí. Oh. Me cago en la virgen. Se cago. Pero cómo me ha podido ver, loco. Cómo me ha podido ver. Proteged nuestro blanco y abatid el suyo. Espérate. Pasas para algún piloto. Oigo, 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 oigo. Uigo, oigo, oigo. Uigo. Planeta. Bueno. Me he tirado en Titán para salir... pero yo creo que si no mataba nadie aún bueno, una escopeta jodido voy, voy, porque lo he curado, que lo he curado mi mamá está haciendo una petada, y yo me ya lo andaré yo espera, 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 espera espera, 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 espera ¿que coño? eliminad tu blanco y proteged el nuestro ya no te existen, tío es que hay que hacer en una tabla bueno, ya verás, ya verás, ya verás ya verás, ya verás ya verás, estás marcado, estás marcado socorro, 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 socorro escándete, escándete le he matado al gato buscando el siguiente objetivo ¿te has matado? pues que entonces porque te tengo que proteger a ti he marcado yo vale, me han reventado ya muy bien que mal, que mal, que mal, que mal joder macho por la puta espalda el puto homosexual porque son tan rápidos, tío, ellos yo no soy tan rápido porque es porque he jugado con tanto pin, tío no les sea cierto sí, pues tú, Jorge, también ¿el qué? ligero de pin, un poco también más fino de pin yo un, dos, tres de los veinte, ya está el madre mía yo tengo diez y tienes que llevar ahora mismo ya está el caca hostia, a ver como ahora me ha acertado ahora no sé si me si me he cambiado yo de de la mirada del ruta no sé si lo tengo en modo descarga o en modo juego me cago en la puta ah, mira, no me acuerdo a ver si subo nivel ya diez y... y desbloqueo otro personaje joder macho, vaya suave, me han pegado rifle de francotirador semi-automático bueno, pues nada, vamos a ver las cartas son como magias, ¿no? que puedes utilizar en un momento puntual, ¿no? una skill que te da una habilidad puntual, ¿no? sí, pero si te matan la pierdes hostia pues las intentaré nada más nacer y te matan nada más nacer la pierdes ¿aí te has ido, macho? ay, qué sueño vamos a ver vamos a ver vamos a dar un traguito ay, dios mío bueno, vale vamos a competir otra vez a ver si puedo... venga, cu 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 vamos 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 petardos vamos vale, jefe estoy afi toma el control de todos los que puedas conectar hostia, el que me habla en la pantalla macho tiene que ser hawaiiano o algo una cara de... y uno con una voz que se hace grave hostia, don al primero estate quieto patadón ¿dónde tienes la patada? escojuitazo la F te lo tengo al rato hostia, yo es que la F tengo la granada y me la tiran la cara me la tiran la cara me la tiran la cara la granada yo tomo la granada del rato también ¿en el ratón dónde? ¿en clicando hacia adentro? en el 5, sí ah, yo lo tengo en el clic cierto, en el del lateral ah, pues espera, déjeme, yo me puedo poner aquí suelta yo tengo el primero que va a tener en la patada o el golpe y en el otro el golpe puñetazo o sea la granada mierda vale me lo cambio y luego me lo recordáis vale 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 Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¿Estaba detrás? ¿Por qué no lo hemos visto? Quitármelo, chacho. Dispárame, dispárame, dispárame. ¿Dónde estás? Soy adelante. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, ahí me mata Estoy flipando ¿Vais a Charlie? Estoy bien alfa Vale A uno Vale ¡Están atacando a Charlie! ¡Moder! 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 ¡Qué fuerte! ¡Mucho algún titán! Estoy mi titán Yo no tengo Aquí hay un malote ¿Aquí? Aquí hay uno ¿Cómo que tengo? Tengo un malote El malote no se ha alejado Era yo Malote no, si es azul, es amigo Si es rojo es amigo Si es rojo es amigo Pero no hay un malote No hay que romper ¡Moder! ¡Aquí está! ¡Moder! 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 Vamos, vamos, vamos Otro ha reventado Ha caído otro aquí Ha caído otro Vení, espera, espera Oh, mierda Están atacando Bravo Para afuera Para afuera Al 75 Porcín alfa asegurado Pero aún quedan Bravo y Charlie Tenemos Charlie Tenemos un 75% de la misión Defiende de esos mortines He bajado uno ahí Oh, venía Camuflado Qué susto, tío Ayúdanse Ayúdanse Perdemos alfa Sí La palabra no sabe, Dorcho ¿Para dónde? A ver Sí Tenemos alfa Voy, me he ido Ay, ay, reventa, reventa, reventa ratón, reventalo, reventalo Me cago en su puta madre Pero qué baile de subnormales Los dos ahí salto patada Después del ratón Doblado Doblado, doblado Joder, macho Luego me cambio la puta tecla, eh ¿Sabéis que le acabo de dar dos veces al W Para ver si iba corriendo? Estamos aplastados Los DMC no tienen nada que hacer No, no tengo que decir Eh, colega Están atacando al porting alfa Ve ahí, deténlos Alfa Elfa Joder No es nada Comunista de aquí Ok Juan Hay un piloto por aquí Joder, inteligente Ay, hay un piloto por aquí muy bien chitán wow que bueno muy bien conseguimos lo que buscábamos todo esto venga a la nave a la nave sube que te llevo que asunto mire uno, mire uno, mire uno si que pena tío a ver me va a cambiar lo de las técnicas bueno hay escape arsenal de titán me lo ha cambiado a mira ya me lo puedo modificar suscríbete dale al botoncito no te cuesta nada os dejo también mis redes sociales para que me sigáis hasta luego pichones